Es el... bueno, estamos hablando del criollo, por supuesto, ¿no? Es el que trajeron los españoles cuando conquistaron América. Hubo varias vertientes, digamos, de importación, que la primera se hace aproximadamente en 1495, en la isla Santo Domingo, Centroamérica. Y después hubo otras que se hicieron desde Chile, bueno, por supuesto, los caballos del Alto Perú, los que llegaron a Alto Perú porque ahí estaba la sede del Virreinato, y otros ingresan por el río de la Plata y otros por Brasil. Siempre se trata del mismo caballo, aunque haya distintas corrientes colonizadoras, ¿no? Que es el caballo que utilizaban los españoles como animal de trabajo, de guerra y todas las funciones que tiene su origen en los caballos que ingresan los árabes a España, que tiene un origen de los caballos que es un caballo de cierto, muy rústico. Está bastante discutido si tiene un origen asiático o africano. Está ahí varias opiniones, digamos, de los distintos historiadores. Pero bueno, con lo concreto es que es un caballo muy rústico, que resistía mucho el hambre, la sed, justamente un típico caballo de desierto, que ya está casi extinguido porque fue lamentablemente bastante absorbido por otras razas, fundamentalmente la árabe, que era el caballo de la nobleza. Las tribus, la inmensidad de tribus que había en los países árabes, como la sigue habiendo, ¿no es cierto?, usaban ese caballo, que era el caballo que los podía transportar a todos lados, hacer la guerra. Y bueno, con un tipo de equitación, donde se habla de que tenemos el origen de la palabra jilete, tiene que ver con la etnia de los cenetes, que eran muy hábiles montando estos caballos, con monturas muy ligeras, y con una equitación donde el manejo del caballo era el secreto de la guerra. Bueno, creo que no hace falta mucho más para decir porque los árabes tuvieron casi 800 años, desde 711 a 1492, creo. Bueno, todo eso les costó a los españoles y ya cuando estaban por ingresar a Francia, porque habían ocupado toda España, bueno, ahí se dan cuenta que si no cambian la equitación, bueno, los árabes tal vez estuvieran estando, ¿no? En esto del origen, qué importante ver la presencia del caballo en la historia, en las diferentes etapas, no solamente de nuestro continente, de nuestro país, sino de otros, y en el nuestro lo vemos en las batallas con San Martín, o sea, el caballo siempre presente en cada una de las epopeyas de los nuestros, ¿no? Exactamente, pero lo vemos justamente en la batalla, pero este caballo también tiró el arado, tiró las carretas, transportó familias, hizo el país, ¿no? Cuando hablamos del origen del día del caballo, ¿a qué tenemos que hacer referencia? A la llegada del suizo Jaime Schifli, creo que se pronuncia así, tal vez no, pero bueno, es como me sale, que era un suizo, era profesor de gimnasia, que bueno, que se le ocurrió la aventura de unir Buenos Aires con Nueva York. Y bueno, encontró eco en Emilio Solanet, que era un criador de caballos criollos, un veterinario, que fue uno de los, entre otros, fundadores de la, digamos, no fundadores, sino los que se dedicaron a registrar, digamos, en Argentina, las manadas criollas que todavía quedaban con pureza racial, porque había empezado la, digamos, la mestización, en el, la gente creía que todas las virtudes de la mestización estaban atribuibles a las razas importadas, que ingresaban no solo de quilos, sino de lanar y de bovinos, ¿no? Bueno, el caballo empieza a sufrir esa, esa mestización, y algunos criadores, entre ellos Solanet, lo, lo, rescata, digamos, tomando manadas que estaban todavía en manos de indios o de lugares muy aislados, y así, bueno, a este criador le parecía muy difícil el emprendimiento de, de Jaime, pero, pero bueno, decide darle dos caballos viejos, uno de 16, otro de 15, como para que hiciera la aventura pensando en que iba a llegar, a lo mejor hasta Salta, y sin embargo, el suizo llegó y pasó algo muy importante, cruzó el desierto de matacaballos, que le llaman, bueno, no recuerdo el nombre que tiene en la lengua nativa, que es un desierto que está en Perú, que tiene 160 kilómetros, a la orilla del mar, donde solamente hay agua salada y bajas temperaturas en la noche y bueno, y altísimas temperaturas durante el día. Y los caballos, en un momento, el jinete se desmaya, agobiado, ¿no es cierto?, por la fatiga de los 160 kilómetros de desierto, y cuando se despierta se encuentra con los caballos áticos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!